En el hotel, como yo probé tu piel, en un viaje te llevé, bebé, bebé, bebé. Por el pueblo te jale, en mi cama te amane, te hice mi mujer, bebé. Y cuando bailaba, ella me mataba, quédate pa' amarte, en mi piel, en mi piel. Y cuando bailaba, ella me mataba, quédate pa' amarte, en mi piel, en mi piel. No me siento solo, solo, en mi culo de todo. Cuando estoy solo, solo, a ti y yo me acostumbré. No me siento solo, solo, en mi culo de todo. Cuando estoy solo, solo, a ti y yo me acostumbré.